Sin duda, yo creo que estamos ante un escándalo sin precedentes en la democracia española. El Partido Socialista y los dirigentes socialistas en Sevilla y en Andalucía se ven inmersos en este asunto complicado, complejo, delicado y gravísimo. Y por tanto tendrán que dar una explicación suficiente. Es curioso. Todas las personas que están afectadas de una u otra manera y que han participado directamente en todos estos asuntos turbios de los ERE y en otras actividades, resulta que tienen una vinculación muy estrecha con el Partido Socialista. Y muchos de ellos cargos directivos. Por tanto, yo creo que lo que tienen que hacer es dar una explicación suficiente y que permitan que haya una investigación, además de la judicial que ya está en marcha, que haya una investigación política para depurar responsabilidades. Yo los términos que se están empleando como fondos de reptiles, como cajas fuertes en despachos de la consejería, que las cajas fuertes estén vigiladas por unas cámaras dentro del despacho de la misma consejería. Estamos utilizando unos términos y unos medios y mecanismos más propios de todo aquel que está fuera del mundo del derecho, no formando parte de un gobierno. Por tanto, creo que es un asunto escandaloso, gravísimo, y del que tendrán que dar cuenta los dirigentes socialistas en Sevilla y en Andalucía. ¿Cree que el señor, en este caso, tendría que hablar también de cómo se tramitó, cómo se gestiona ese ERE? Es lo mínimo que debe decir que, además de que está todo normal, pues que cuente cómo lo tramitó. No me atrevo a decir porque no conozco en profundidad ni cuál es el mecanismo que se ha seguido, ni conozco absolutamente nada de ese tema. Lo único que sí es verdad es que creo que lo mejor que debe hacer es dar la explicación de cómo se gestó, cómo se tramitó, y qué circunstancias rodearon al famoso EREA que en su día dicen que el tramitó.